Tienen los días contados, es que todo el mundo lo ve negro Si el cielo está nublado, desde pequeñitos nos han controlado Pero por aquí no pasa, está cerrado Fácil y sencillo, si están luchando No le compres a la gente que te está matando Me estás escuchando, eso que te estás comprando Pero están vendiendo los del otro bando Mi abuela vivía ya del contrabando Sin perder la mercancía, del tren saltando Corría por la vía, la estaban buscando Todo por mi tía, la que ahora me lo está contando Te hablo del pasado, pero está pasando El tiempo es ahora, que estás esperando Va, toma posiciones ya con tu comando Nada cambia, solo tienes que hacer algo Si eres tú el que te dejas, no quiero oír quejas Me como al pastor y a las ovejas Haciendo frases que nunca se quedan viejas Somos rayos de luz entre las sucias rejas Vivo en una silla haciendo raps Estoy sentado como Rosa Parks No me mires, no me pienso levantar Estoy en mi sitio, morir o matar Antes de que abran sus párpados Preparan escándalos, no están por lo estándar Mierda de sistema y sus vástagos Busco la luz como las plantas Más mi alma deambula hasta las tantas Y el miedo va a cambiar de bando, hermano Juega tus cartas Insurgentes surgen espontáneos como en chapas En cada barrio algún chaval ya escapa De esa jodida manipulación que muchos creéis El chico sale a la calle y hace cumplir su ley Por el honor a los ancianos que lucharon Como aquel sensei muriendo en el frente en el 36 Somos los nietos de los que nunca pudisteis matar Hijos de puta, recordad la bastilla y temblar Revolución empieza interna, más ya brota de la tierra Esta manera de pensar en área y verás Vida lidera de manera pura y vívela Construye el mundo que deseas, lucha por tu libertad Es mi verdad, yo la persigo, tú persigue la que lleves dentro Jamás la dejes escapar Rúa eso que alma de nómada es sonido subversivo Rescatando del olvido la voz de este pueblo herido Mira, nuestro mensaje es que hemos empezado el viaje sin retornos La lucha por la vida, únete al combo Antes de que abran sus párpados Preparan escándalos, no están por lo estándar Mierda de sistema y sus vástagos No vieron relámpagos, lloviendo a cántaros Antes de que cierren sus párpados Y vienen espántanos, disparos y piedras y palos La mente es el único estado, no en mano Vamos rompiendo con lo estipulado Tienen los días contados La cara de piedra y la pasta que nos han robado Hacen como si nada y seguimos esclavos Se nos ríen mientras se lavan las manos Putos gusanos que de tanto roto Vais cayendo uno tras otro Te suena derechos humanos Por la vía del soborno y perros adiestrados Por la madre que me trajo, os quiero siniestrados No me frío ni de mi sombra y aún así caigo En el puto mismo error, en charcos de fango Pero no puedo rendirme porque lo que traigo No está por moda que va, no es como un trango Deja que se hunda pero no serás testigo Más allá de una urna y el pico anapurna Vamos sin freno a convertiros en fantasmas de la curva Otra cebada y sube el trigo No queremos soluciones, lo suyo es que se fueran Quizá un tiro en la nuca es la única manera Remendando los errores con tijeras No eres ni Eduardo, ni Zimbarto, ni tan fiera Como las brujas a la hoguera formando una hilera Sois la vergüenza de este pedazo de tierra Como en la plaza de mi city esa bandera Solo esta letra de amor a la guerra Antes de que abran sus párpados Preparan escándalos No están por lo estándar Mierda de sistema y sus vástagos No vieron relámpagos lloviendo a cántaros Antes de que cierren sus párpados Y vienen espátalos, disparos y piedras y palos La mente es el único estado no en vano Vamos rompiendo con lo estipulado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!